No hay mucho que podamos rescatar, pero de esta pandemia algo podemos sacar Una de las formas de ayudar, si nos ponemos las piratas podemos derrotar Llanos en casa es prioridad, para no enfermar a los demás Por consenso de esta enfermedad, nos va a ayudar a derrotar Hay algo que podemos hacer, para ayudar a los más grandes No dejar los suelos en este momento, hablarles cada día y con gran aliento Salir para adelante desde nuestras casas, vemos la alegría por videollamada No dejemos que nos pase por arriba, tomémoslo con alegría Es un cambio que hay que afrontar, aunque no suela y no pueda seguir más Dejemos la tristeza atrás, para poder avanzar y volver a lo normal Cumplimos con las normas, llegaremos lejos, seamos fuertes, cuidemos lo nuestro Esta es una canción, para llegar al corazón Cuidémonos Seamos fuertes, cuidemos lo nuestro ¡Gracias! Gracias por ver el video.